Antes de continuar con el video me gustaría dar a conocer unos pequeños detalles ya que las emulaciones se están haciendo desde un dispositivo con un Snapdragon 855 si cuentas con un mayor procesador es más que obvio que cualquier juego te correrá muchísimo mejor así que sin más que decir, empecemos Y bueno muchachones estamos de vuelta nuevamente con Yuzu pero no con una actualización sino con una versión de desarrollador entonces esto quiere decir que vamos a tener la oportunidad de disfrutar varios títulos en versión NC ya que anteriormente si tú gustabas de probar algún título como por ejemplo Mortal Kombat no lo podías hacer porque te pedía que lo tenías que utilizar en modo Hit entonces esto ya no sucede con esta versión de desarrollador entonces bueno si gustas tener esta aplicación puedes unirte a nuestro grupo de Telegram el enlace o el link del grupo de Telegram estará en los comentarios fijados entonces solamente te vas a los comentarios y encontrarás el enlace del grupo de Telegram así que pues bueno pasemos a la parte importante bueno hay que aclarar unas cositas como por ejemplo esta versión es de desarrollador eso quiere decir que posiblemente sea una versión anterior a la que estemos probando actualmente que sería la versión 171 entonces esta versión puede ser una versión muy anterior puede ser desde la versión 150, puede ser desde la versión 160 o puede ser desde una versión muchísimo más anterior y posiblemente será la razón en la cual no te van a funcionar varios títulos que ya has disfrutado en la versión más actual que sería la versión 175 de 171 perdón entonces si no te funciona aquí pues solamente vuelves a regresar a la otra versión y pues lo podrás disfrutar con tranquilidad solamente en esta versión están implementando compatibilidad con las versiones de juego de NCE entonces aquí podrás disfrutar algunos títulos que no te funcionaban en la versión 170, 171, 160 o cosas como esas como por ejemplo en la versión 171 el Mortal Kombat como que pues al entrar en combate no funcionaba con esta versión si funciona va un poco mal lo de FPS pero se sigue manteniendo entonces ya abre ya puedes ver el combate y todo eso otra de las cosas que debo de aclarar es que el modo campaña, el modo personalizar y el modo extra no lo vas a poder disfrutar solamente el modo versus y el modo aprender ¿por qué no lo vas a poder disfrutar? porque este título en específico necesita bastantes bastantes archivos en total este título pesa más o menos como 30 GB más o menos por ahí unas 25 posiblemente lo más bajo que he visto 25 entonces tienes que poder tener bastante espacio para que puedas disfrutar el modo campaña, personalizar y extras de lo contrario no vas a poder disfrutarlo al 100% solamente el modo base que sería como unos 5 GB entonces con 5 GB nada más podrás disfrutar el modo versus y el modo aprender con pocos personajes hay que aclarar eso porque hay veces que pues entras en este modo de prueba como por ejemplo tarda un poco en entrar pero como podrás notar solamente tenemos disponibles 8 personajes entonces para disfrutar de todos los personajes tienes que tener completo este título que más o menos serían unos 25 a 30 GB entonces solamente sería eso para aclarar ya para finalizar debo aclarar unas cositas como por ejemplo si por primera vez entras a modo versus o modo prueba y te sucede este error que estás viendo en pantalla los personajes van bastante bastante lentos o los FPS han caído hasta 2.5 como a mí solamente es cuestión de que abras el menú del juego que sería más o menos por aquí dejas unos 2-3 segundos aquí en el menú y después te sales del menú entonces como podrás ver los FPS se han mantenido estables ya no da ese error de la caída a 2.3, 3.5 nada de eso se acaba de corregir eso sí hay que aclarar nuevamente que esta es una versión de desarrollador no tendrá la misma cantidad de FPS como en las versiones actuales que sería en la versión 171 entonces hay que tener eso en claro solamente están como que probando que si funcione todo esto que si se puede hacer compatible más que nada entonces como por ejemplo ya es disfrutable ya puedes entrar en partida ya puedes hacer combos ya puedes hacer el fatality todo absolutamente todo solamente que hay veces que te va a dar errores de lag caídas de FPS yo que sé a veces tendrás un poco más de sobrecalentamiento y hay que aclarar que tienes que poner la configuración en gráficos en 0.75 si lo pones en calidad máxima que sería calidad por 1 posiblemente no te vaya a funcionar entonces hay que aclarar eso 0.75 o 0.5 una de esas dos calidades para que funcione correctamente y ya para finalizar serían solamente eso las configuraciones como siempre al final de este video bye 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 Gracias por ver el video.